Cuentos infantiles, la casa de los recuerdos Caperucita roja Y el lobo feroz Había una vez, una alegre y bonita niña, a la que todos querían mucho Vivía en una pequeña aldea rodeada de bosques Para su cumpleaños, su abuela le regaló una capa roja De la que la niña jamás se separó Siempre que tenía ocasión, se ponía su caperuza Y desde entonces, todos la llamaban Caperucita roja Un día, su mamá la llamó y le dijo Caperucita, mañana quiero que vayas a visitar a la abuela Porque está enferma Llévale esta cesta con frutas, un tarro de miel Y una botella de vino dulce A la mañana siguiente, Caperucita se levantó muy temprano Se puso su capa y se despidió de su mamá que le dijo Hija, ten mucho cuidado No cruces el bosque, ni hables con desconocidos Pero Caperucita no hizo caso a su mamá Y como creía que no había peligro Decidió cruzar el bosque para llegar más temprano Siguió feliz por el camino, cantando y saludando a todos los animalitos que cruzaban su camino Pero lo que ella no sabía es que escondido detrás de los árboles, la observaba el lobo De repente, el lobo la alcanzó y le dijo ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Me voy a ir a la casa de mi abuelita que está enferma Y le voy a llevar un tarro de miel, vino y mucha luz ¿Ah, sí? ¿Dónde vive tu abuelita? Vive al otro lado del bosque Y ahora tengo que irme Si no, llegaré muy tarde ¡Adiós, señor lobo! El lobo salió disparado Corrió todo lo que pudo Hasta llegar a la casa de la abuela Llamó a la puerta ¿Quién es? Soy yo, Caperucita Roja ¡Oh, qué alegría! ¡Pasa, pasa! ¡Está la puerta abierta! Cuando la abuela vio al lobo Tuvo el tiempo justo para esconderse dentro del armario y cerrar la puerta El lobo tenía mucha hambre Y decidió esperar a Caperucita para comérsela Se puso el gorrito de dormir de la abuela Y se metió en su cama Caperucita, después de recoger algunas flores del campo para la abuela Llegó a la casa Llamó a la puerta Y una voz le dijo que entrara Cuando Caperucita entró y se acercó a la cama Notó que la abuela estaba muy cambiada Y preguntó Abuelita, abuelita ¿Qué ojos más grandes tienes? Y el lobo, imitando la voz de la abuela Contestó Son para verte mejor Y asustada Siguió preguntando Abuelita, abuelita ¿Qué orejas más grandes tienes? Son para escucharte mejor Abuelita, abuelita Abuelita, abuelita ¿Qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor Exclamó el lobo Mientras saltaba sobre el Caperucita Que comenzó a pedir auxilio Son para comerte mejor Los coches fueron oídos por un leñador Que pasaba por allí Y se acercó para ver lo que pasaba Cuando el lobo vio al cazador Muerto de miedo trató de escapar Pero no lo consiguió El cazador lo retuvo Hasta que prometió que marcharía lejos de aquel bosque Y que jamás regresaría Y así Todos pudieron vivir Libres de preocupaciones para siempre Caperucita prometió a su mamá Que jamás volvería a desobedecerla Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Son para comerte mejor Son para comerte mejor Suscríbete Visita mi canal Son para comerte mejor La casa de los recuerdos Cuentos infantiles